La potencia es la unidad que indica qué tan rápido se produce o se consume la energía. La potencia eléctrica es conocida también como demanda y es una de las magnitudes más importantes dentro de los sistemas eléctricos. En circuitos senoidales de corriente alterna, la potencia instantánea entregada o consumida es igual al producto del voltaje instantáneo y la corriente instantánea. Debido a que el voltaje y la corriente son funciones senoidales que varían con el tiempo, la potencia también es una función senoidal compuesta por un valor constante y otro que varía con el tiempo. Por medio de esta ecuación se pueden calcular el valor de potencia para cualquier instante t. En la ecuación también podemos observar que el término omega t está multiplicado por 2, lo que indica que la frecuencia de la forma de onda de la potencia es el doble de la frecuencia de las señales de voltaje y corriente. Se puede observar en la forma de onda de potencia que también puede tomar valores instantáneos positivos y negativos, lo que implica que la potencia es absorbida o entregada por la carga respectivamente. Esta situación se debe a los elementos reactivos, es decir, inductores y capacitores que tienen la capacidad de almacenar energía. Debido a que la potencia instantánea es difícil de medir, usualmente cuando hablamos de la magnitud de la potencia nos referimos a la potencia promedio, la cual es el promedio de la potencia instantánea en un periodo de tiempo. La potencia promedio se puede calcular como sigue. Como se puede observar, la potencia promedio también conocida como potencia real o activa, es la parte constante de la potencia instantánea y se mide en watts. También se puede observar que si los ángulos de voltaje y de corriente son iguales, la potencia promedio es máxima, lo que equivaldría a tener una carga completamente resistiva. Mientras que si el desfasamiento es de 90 grados, la potencia promedio se hace cero, lo que equivaldría a alimentar una carga completamente reactiva. La ventaja de utilizar la potencia promedio es que la podemos calcular ya sea cuando el voltaje y la corriente se expresan en el dominio del tiempo o cuando se expresan en su forma fasorial. La efectividad de una corriente sinusoidal no es la misma que la de una corriente constante para una igual magnitud pico. El valor eficaz de una corriente con forma de onda periódica es el valor de la corriente directa que entrega la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. Este valor efectivo o eficaz también es conocido como valor RMS y para el caso de señales sinusoidales es igual al valor pico de la señal entre raíz de 2. La potencia promedio se puede expresar en términos de los valores RMS de voltajes y corrientes. Usualmente, la potencia, voltajes y corrientes se pueden especificar con su valor RMS. Los aparatos de medición como voltímetros o amperímetros muestran los valores medidos en magnitudes RMS. También, por ejemplo, los 127 volts que llegan a nuestro hogar a través del suministro eléctrico es el valor RMS del voltaje sinusoidal de corriente alterna que recibimos. Te invito a que continúes con el curso y aprendamos más sobre los sistemas eléctricos de distribución de potencia.